El parrocológico fue superior a todos los estados, su casa habitaba en la Bolívar, cerca de la postulada de la nación. Y llega una mañana, en la Bolívar, casi frente al colegio de postulado, y llega a mi casa, toca la puerta, con eso no se hace bien. Y dice, creo que mi hermana mayor, la mamá de su heroísa, es la que me hace, muy amiga, trabajo mucho con él, y la catequésica, porque el padre era muy joven. Mi hermana lo ayudaron mucho, el padre Roberto Bajo, Roberto Bajo, que fue un sacerdote, como le digo, gigante, gigante. Si del padre Luis se dicen cosas buenas, y aquel yo diría, tanta, como buena. Y toca la puerta, y mi hermana Tivita, el padre Jorge, mi padre, se pretende a aquel padre, era viejo, muy mozo, con esos dos muchachitos, bueno, mozo, lindo. El padre Luis, y un sacerdote, libanés, le dice a mi hermana Tivita, quiero ver a doña Emilia, porque aquí le traigo un paisaje, un sacerdote hermoso, así como nosotros, un buen mozo. Y entonces, llega a la posento, que es el primer posento de mi casa, y le dice a doña Emilia, aquí le traigo un paisaje, mamá se volvió, mamá se volvió, mamá se volvió, le abrazó, lo besó. Y le dio la gracia al padre, entonces acompañaba, que no hablaban ninguno de los dos españoles, ni el padre Luis, ni el padre, se llamaba el padre Jorge, el árabe, entonces nos trajeron a Santo Domingo, pero el padre de Roberto Jaime, fue tan agradecido de mi madre, mi madre era una persona de comunión diaria, de las bocas que asistía al templo, porque una vez estudiando en el San Pedro, el padre Joaquín Andúja, yo estaba en una reunión con la silla de María, yo era senadora, y dice, visité un pueblo muy bonito, pero muy pobre, y dije que era el de Espaldas Pueblo, la misa, dije, oficiamisa, y cuando, no había calma, cuando yo digo, dominus bovisco, veo que la señora vestida de negro con alguien en la casa. Me sorprendió verla, una mañana, y después de la misa me acerqué, y le dije a María, ¿cómo usted se llama? Le dije muy bien, y tiene muchos hijos, sí, yo tengo, ¿de dónde es un que padre? Dice de San Pedro de Macoría, que sabe que es una gloria, el padre Joaquín Andúja, un famoso, sabedote, y le dice, pero yo tengo una hija allá, que se llama Cristina, y el padre lo hizo, se le da, pues allá en la reunión donde estábamos nosotros, pero vuelvo al padre, se van ellos, se van, y van a Santiago, donde le doy, de San Pedro de Macoría, los padres, los delentoristas, los canadientes franceses, van a enseñar a su padre. El padre nos regresa aquí nuevamente, en el año 1970. El padre no fue nada fácil. El padre tenía un temperamento fuerte, como algunos de los mayores aquí lo saben. Ah, no, pero... Revolucionó todo. Como candela. Revolucionó todo. Revolucionó todos. Uno fue venir, y uno masculino. No participó, yo no era la directora, que me enseñó una misión latín, que me cantaba bien. Entre los dos de los varones, cantaba de González Cáceres, los cantos de Sino de Puerto Rico, los diputados, los diputados, los diputados, vamos, quienes cantaban número uno. Entonces venían las autoridades de Baní, los barreros, de estos días que en paz de cáncer, que los mataron con los tuyos, que era el diputado, y era de aquí, de Baní. No, era de la capital, se casó con una baní. No sé, pero ellos, no teníamos a gobernador ni nadie. Entonces ellos venían a las festividades, venían aquí. Ellos venían a las fiestas, y entonces nos felicitaban. Nos diputábamos los varones, así, con el coro, porque ellos subían al coro, a las primeras escaleras, a felicitarnos, no sé. Entonces el padre le decía, ustedes, el padre le decía, ustedes tienen que empeñarse, pero ahí no va la cosa. Entonces comienza el padre Luis, al igual que el padre Roberto Murco, quien él vino primero, era contrario al regimiento de los ministros. Entonces estaba mi gran amigo, compañero, Santiago Lápez, en él, en Radio Caribe, tú tienes que conocer a tu papá, Don Santiago, que fue como hombres ilustres, a pesar de los ministros. Y comenzó, la dificultad de que, que los padres, que están en el coro, y comenzó la mía, la gente de la casa. Le decíamos, padre Luis, y le decíamos, y se nos lo hacía. Muchas veces, él salía con su tiempo. Padre Luis no tenía, no tenía una guagua, como las que hay ahora, ni las que tuvo él. Era un guipito, sin puerta, ¿no lo recuerdan? Y ese, que va a ver ese, el gato, a las novenas a la mañana, una vez, nos llevábamos. Llegó a decirse, que el padre Luis, el padre Luis, estaba confiando, con el Señor. Le daba una decisión, autoridad, y le decíamos, padre, cuídese, cuídese, que nos están acechando. Y a él no le importaba, porque no apodía. Era artista, sacerdote, guapo, y él tocaba, él sabía mucha música, él estudió en Canadá, y él no nació en Canadá, nació en Islaterra. Yo llegué a conocer, yo fui, al hogar de ancianos, donde estaba la mamá, la abuela del padre Luis. El padre Luis no fue criado por su madre, a él lo crió la abuela. Yo tengo, le mandé hasta la foto, en Montreal, en Montreal, en Toronto, en el hogar de ancianos. Y la foto, donde está, y todos los que me acompañaban a mí, que fue, fue el padre Miguel, mi hermana, dos enfermeras, no trabajaba mi hermana. Nos reímos mucho, porque ella tenía, ahí está en su camisa, y una, como una, un besita, y tenía retrato, del padre. Entonces, ella nos decía, de que, ese es, mi hijo. y yo lo crié, y yo soy bellicita, pero él es jovencito, y bonito, pero es mi hijo. Él entró a la sopa, y se, y ustedes, y cuando yo lo estuvo, muy chiquito, muy vieja, entonces ella decía, no, que no era su hijo, que era su miembro. Bueno, entonces, yo le mandé por el padre, vuelvo a recordarle, yo le envía el padre, con un carro tanqueado, le volvían a decir, padre, cuídese. La Mena Jerez, acababa, con esa fe, ustedes recuerdan, llegan unos viejos aquí, como acabó, con Monseñor Reyes, yo fui amiga de Monseñor Reyes, porque él se pegaba, en el colegio Santo Domingo, donde yo estuve, a Monseñor Juanano, no lo conocí de la vega, pero ustedes saben, y así acabó, con todos los sacerdotes, y no, no valía, pero era guapo, guapo. Un día, va una autoridad, de San Monseñor Reyes, y abuelante de eso, matan a Trujillo, aquí estamos en el 61, matan a Trujillo, tenía yo, la coronación de la Virgen, el 31 de mayo, un espectáculo, como dice, precioso, Roberto Mour, el otro, el barco, entonces, mi novio, poderoso índico, y mucho, mi hermano, presidente del partido, me dijeron, si ustedes no quieren, que les quemen esta iglesia, esos calíes, que están rodeando por aquí, no celebran esa coronación, porque van a querer, que están celebrando el triunfo, de Trujillo, así lo hizo, suspendí el acto, hasta el domingo 5, pero quiere terminar con esto, va una autoridad, una mañana, está el padre Luis, el padre Luis, respetaba, a Roberto Mour, porque era un cura, no Roberto Valles, un cura fuerte, y va donde están ahí, y llega, una autoridad, un reverso, y le dice, entonces se decía, que había que, cada párroco tenía que decir, que el juicio, era el benefactor de la iglesia, entonces va, esa persona, el padre Luis, y el padre Luis, fue guapísimo, y le dice, padre, de parte del gobierno, que no fue su opinión, acerca del benefactor de la iglesia, que opina usted, y le dice, yo no pido nada, y le diga, que yo no pido nada, y así, el padre Luis, no fue, un santito, fue guapo, guapo, y le dice, así es que, esa es la paciencia, que ustedes no saben, que contribuye, a que el juicio, realmente, es que, analizar la vida, la vida, después del juicio, hay que, hay que analizar, desde, como es el juicio, el juicio, el juicio, y quizás, es una juicio, por eso, acuérdense que, él entra, llega a la secundaria dominante, en un momento, en que el país, está terminando la dictadura, pero en el mundo, está la guerra civil, o sea, que incluyó, esa personalidad incluía, dos, pero otro aspecto, eso es para dejarlo como una realidad, no se suplice de momento, como una persona, otro aspecto, es que él viene, una formación, de, una misión, la misión de los Mercados, que estaba, ubicado en Canadá, en su convenio de Canadá, en Scalor, en Colón, en Canadá, y, entonces, esa misión, es diferente, a la, a la, a la, la misión, de los Mercados, con unas ideas diferentes, revolucionarias, pero también, hay que analizar, en ese momento, la misión, que ocurrió, en su opinión, la misión, de los Mercados, en su opinión, en su opinión, y la misión, en su opinión, la misión, la misión, se la van a ir a ti, después de la luz, cuando él vivía aquí, él tiene, que enfrentar, toda esa situación, había, que podían votar en los Estados Unidos. Todo eso se modificó. Esa es otra tarea que nosotros debemos comenzar a ver. ¿Pero qué ocurre? Después vienen otras etapas en las cuales el país trae una democracia, una democracia que evolucionó hasta nuestros tiempos. Y termina su vida en otro momento, en el World Ice, lo que se llama la era de la informática, la era de la comunicación, la era del medio ambiente. O sea que en sus cuarenta y cinco de años que estuvo en República Dominicana, vamos a decir cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años que estuvo acá, tuvo que pasar por esas diferentes facetas. Ahora bien, creo que no hay duda, yo lo he manifestado, creo que el nivel religioso y comunitario más importante que se ha pasado en el final, mediado y final del siglo XXXI y siglo XXXI ha sido cuadripecita. Y ¿por qué yo hago esas afirmaciones? Porque ahí están las obras, ahí están la obra religiosa La obra religiosa que fue reconocida por el Papa Juan Pablo II, con la orden que llamaba al mérito de la cruz suprema, o sea, antes de morir el padre Juan Pablo II, le hizo esa fe con el Padre Juan Pablo II. Saúl. Incluso quien viva a imponerle esa condecoración fue el nuncio apostólico, y estuvo aquí en un acto fuerte. Entonces, pero la obra social, que también fue reconocida por universidades, el gobierno de la República Dominicana, el gobierno de origen del padre Luis, que fue el Canadá, reconocida por la sociedad, por las universidades, los diferentes gobiernos, incluso el padre Luis se sentía orgulloso de ser dominicano. Se nacionalizó. Ese, claro, el gobierno dominicano le dio la ciudadanía privilegiada al padre Luis Luis, en el 1996, o sea, y se sentía orgulloso de presentar un cédulo. Ese, claro, el gobierno dominicano le dio la ciudadanía privilegiada al padre Luis Luis, en el 1996, o sea, y creo, creo, que este es un pensatorio, y la inquietud es que hay, debe ser motivo de que se pueda escribir alguna obra que quede, que quede para la, como legado, ¿verdad?, para la cultura de la cultura. Entonces, estos son realmente iniciativas que propician el, eh, nominado para el premio Nobel, exactamente, nominado, nominado, y aquí vino la comisión del premio Nobel alternativo, hay dos premios Nobel, que es el premio Nobel tradicional y el alternativo, el alternativo más, 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 más orientado, en aquel humanismo, porque todo el premio Nobel, Nobel lo que hizo fue, eh, realmente, creó, creó, creó una, la, 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 la dinamita, y la dinamita fue parte para, que usó en la guerra, a matar mucha gente, pero que el premio Nobel se le apribe, no, está abriento, o sea, que, eh, yo pienso, y eso es lo que hemos dado, eh, todo lo que hemos sido, eh, fuimos amigos,